Los empresarios piden soluciones inmediatas para solucionar carencias como las del puesto de control fronterizo del puerto de Algeciras. Unos problemas que piden que se solucionen a la mayor brevedad, ya que producen grandes pérdidas económicas para las empresas del campo de Gibraltar. Aseguran que el punto de control fronterizo está dotado con recursos insuficientes para llevar a cabo los procesos de inspección en la importación de productos de origen vegetal y animal que transitan por el puerto algecireño. Los retrasos en la entrada de estos productos duran ya por encima de los siete días y a pesar de las reiteradas peticiones del sector logístico y transitario, el Ministerio de Sanidad no resuelve este cuello de botella que provoca, entre otras situaciones, el desvío de tráfico hacia otros puertos, con la consiguiente pérdida de actividad de toda la cadena de valor portuaria. Otro de los asuntos que preocupa la organización empresarial hace referencia a la inclusión de la comarca en el corredor español de hidrógeno verde. Exigen que se incluya esta zona en su tratado. Por otro lado piden un mapa de infraestructuras de comunicación vial y de transporte, algo que aseguran nos hará más competitivo a todos porque la logística debe ser una apuesta de esta provincia. Asimismo dicen seguir muy de cerca la evolución de cada proyecto relacionado con el campo de Gibraltar como eje ferroviario Algeciras-Bobadilla o el desdoblamiento de el eje de Algeciras o la situación actual de las conexiones ferroviarias de la comarca con Madrid que sufren a diario averías. Gracias. 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 Gracias.